Hola Sumanautas, Monoxelgamer aquí. Hoy en este video vamos a hacer un pequeño tutorial para todos les queremos compartir este tutorial porque hemos recibido gente que nos ha consultado sobre cómo hacer streaming vía youtube, vía twitch, ver esas opciones y el programa que utilizamos para los streaming que hacemos nosotros así que vamos a partir con este video vamos a ver lo que es el programa que uso que es OBS y cómo se hace la conexión a youtube y a twitch respectivamente para comenzar los streams así que vamos partamos primero el programa de OBS que es Open Broadcaster software aquí hay dos formas de dos tipos de programa que es uno que es beta y el otro es multiplataforma el multiplataforma es este el que estoy utilizando ahora antes utilizaba el beta y el multiplataforma es bastante mejor es más simple tiene menos cosas miren aquí están las escenas y las fuentes en las escenas uno pone las las diferentes pantallas que no quiere colocar hasta la de introducción tengo una de pausa tengo la de juego y tengo la de escena y dentro de estas escenas de la pantalla principal en la de juegos tengo diferentes capas que uno puede colocar el fondo por ejemplo la pantalla que tengo cosas así el pausa igual es lo mismo uno va colocando y las va ordenando con estas fechas acá están las diferentes opciones que te da para colocar en las fuentes acá están los mezcladores de audio bastante simple y acá adentro en configuraciones entonces uno puede colocar el juego en el programa en español está el flujo que es la configuración para el stream la salida es el formato es preferiblemente vp4 yo tengo un bitrate de vídeo que es el feedback que hay en el streaming de cuánto delay hay entre lo que yo estoy haciendo y lo que estoy haciendo y lo que se está viendo en el streaming y mi trate de audio 360 que es el que viene por default esto también 1020 que es el default para la reactivación y reconexión del streaming hay bastantes cosas que vienen por default y no es necesario modificarlas en audio también las detecto automáticamente aquí en vídeo bueno ahora estoy haciendo grabación así que no puedo modificar nada el procesador lo detecta aquí la resolución base yo lo tengo yo tengo mi pantalla en 1080 pero se puede escalar esa resolución como salida yo estoy haciendo una salida de 1440 se escala a ese tamaño y esto también está por default es preferiblemente hacer una una transmisión de 30 fps no de 60 porque consume mucho más capacidad de procesador entonces si no tienes un procesador bastante potente no vas a poder hacer una transmisión fluida es mejor dejarlo en 30 fps y así no te haces problema en el hotkeys están bueno los hotkeys son los shortcuts para cada escena por ejemplo aquí está intro, outro, juego, pausa, son todas las escenas que tengo yo hay otras para el micrófono, la webcam y está para comenzar streaming y detener streaming y también la grabación aquí se pueden usar las mismas teclas en ese caso en avanzado también yo no hice nada no es necesario hacer nada aquí esto queda así y eso es bastante simple en realidad ahora vamos a ver entonces lo que es comenzar un streaming por youtube que hay dos formas de hacerlo así que vamos a verlo en serio cuando tengas tu cuenta de youtube tienes que ver primero que nada en transmisión no, primero que nada en el canal aquí en el canal esta es la primera opción estas dos funciones tienes que ver si estás habilitado en transmisión en vivo si está en verde tienes el permiso de hacer transmisión en vivo entonces acá en transmisión... bueno aquí se dan cuenta ahora que esto es transmisión en vivo de ahora mismo es lo que se hace ahora con youtube gaming y lo otro de eventos es lo que existía antes en youtube que era un evento programado entonces aquí partamos con este un evento programado bien aquí me salen las 15 y aquí pongo el título uno cree eventos y cuando te envía esta página aquí se coloca la miniatura del video y en transferencia básica aquí yo coloco en 720px resolución de 720px con un promedio entre 1500 y 4000 kilobits para la gente esto sirve para la gente que tiene como 5 megas de subida mas o menos esa es como la escala que yo conozco en la que uso que tengo 5 megas entonces 720px puedo distribuir fácilmente y bueno aquí te da las opciones de codificadores te da otros dos programas que hay y otros codificadores en ese caso se selecciona ese y sería para utilizar OBS entonces en configuración tienes que ir a flujo y en servicio de transmisión bueno acá están todas las opciones y seleccionas youtube el primary server ya está seleccionado no es necesario sacar nada y la clave es esta nombre de transmisión entonces la copias y la pegas aplicas siempre tienes que aplicar algún cambio que hagas en OBS porque si no no se queda guardado y eso tienes que guardar cambios acá y salas de control ahora si yo inicio bueno aquí me sale este aviso que no estamos recibiendo datos y todo eso es porque no estás iniciando la transmisión cuando comiencen la transmisión en vivo esto va a desaparecer y esto el botón de vista previa se va a activar es cosa de refrescar la página para que cambie se demora un poco no es problema bien ahí está me dice que el estado está bueno transmisión en 720px entonces si comienzo vista previa te pregunta si estás seguro todo eso no hay problema uno le da ok y luego este botón cambia a iniciar sesión la emisión una vez que salas 3 como salía configurado esto se va a poner en se va a activar y vas a poder hacer la emisión en vivo y una vez que termines el evento en vivo tienes que tener la transmisión desde el OBS y luego terminar la transmisión desde acá cuando esté en vivo esto también cambia según la alimentación que tenga el streaming si hay caídas de cuadros también aquí los fotogramas perdidos sale si pierdes paquetes en OBS también y aquí también avisa si la resolución está muy alta para el programa y todo eso y bueno para detener la transmisión tienes que detener desde OBS y desde YouTube ahí ya me activo esto ahí sale que estoy en vivo con un poco de delay unos 30 segundos tengo delay ah bueno un dato extra es que hacer streaming vía eventos de YouTube no es lo mismo que hacer streaming por transmisión en vivo porque si hago por eventos solo se transmite por YouTube no por YouTube Gaming entonces si haces un tienes que tener ahí presente donde hacer tu streaming ahora si haces una transmisión por transmisiones ahora mismo por YouTube Gaming se transmite por ambos canales ya sea YouTube Gaming y YouTube Solo bien ahora para YouTube Gaming tienes que buscar los códigos del streaming acá configuración de codificador para eso tienes que hacer lo siguiente tienes que ir a configuración también en flujo y cambiar esto personalizar al servicio de retransmisión aquí es es otro tipo de 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 aquí en la url te pide el url del servidor de YouTube Gaming y esta clave de transmisión es la que se pide acá abajo ahora una cosa cada vez que hagas un streaming y lo termines esta key deja de ser válida entonces tienes que revelar y restablecer la key para que funcione entonces voy a hacer un ejemplo voy a restablecer y partir un streaming vía YouTube Gaming ahí está copiado clicado aplicar aceptar Windows y transmisión todo bien aquí sale juego bueno para hacer streaming también tiene que colocar la categoría de juegos para que esté dentro de la categoría de YouTube Gaming y bueno cuando comienza la transmisión esto debe partir en cualquier momento aquí tiene que cambiar el si conexión ha estado comenzando ahí está comenzando y ahí está actualizando y acá está este es el canal de YouTube Gaming sale que estoy en vivo así de simple es bastante simple solo se configura el OBS más que nada acá se puede hacer el cambio de miniatura por si quieres colocar alguno y eso así de simple es con YouTube Gaming de hecho es casi similar a lo que es Twitch solo se agrega una key a OBS y lo conecta automáticamente al streaming ahora vamos a ver lo que es Twitch bien simple aquí en Twitch entonces es muy simple hay que ir a este panel de control y acá entonces acá está lo que es todo lo que necesitas ver en tu streaming en la configuración del título el juego que estás jugando el idioma español cuando seleccionas español estás haciendo una categoría todo para lo que es el uso de streaming en español también hay otros pero es como lo preferible cuando uno busca por español entonces paso a clave de transmisión show key que es la clave para el streaming I understand y copias esta clave que siempre se va cambiando y se puede restablecer la clave para ir cambiándola de hecho ahí cierras directo entonces te bajas a flujo vuelves a servicios de retransmisión seleccionas Twitch y acá los servidores de Twitch es importante que selecciones alguno de Estados Unidos hay dos de Sudamérica pero los de Brasil son muy malos se frisean y se caen a cada rato no son muy fiables así que seleccionen Miami o Los Angeles esos dos me han servido muchísimo nunca se caen y eso copian la clave aplican y bueno pueden iniciar transmisión enseguida y le dan un tiempo a que Twitch se conecte y estaría listo así de sencillo bien ahí está conectando dice live cargando videos eso quiere decir que ya está listo está conectando así que eso así de sencillo es para hacer streaming no es tanta ciencia cualquier cosa dejen sus comentarios abajo en el video para estar atentos si tienen alguna duda dejen sus mensajes y no vamos a estar leyendolos y eso gracias por ver el video espero que les haya gustado el tutorial nos veremos en el siguiente video en el siguiente streaming es awesome chau 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 Chau